Vayan a la posición de la bomba ¡Estoy cambiando cargador! Pito es lo que quieres comer Pito es lo que quieres comer Pito, vas a comer pito Pito, pero... Se toma el party, eh Pito se sopla, no se come ¿Quién dijo que se sopla? No, nunca ha soplado un pito Se chupa, hijo de puta Se chupa ¡Cambio cargador! ¡Muerto! Venga, pisad mis espinas Otra vez nos tocó con Grim Angel Vamos a ver esta vez si podemos ganar Vamos a ver esta vez si podemos ganar ¡Muerto! ¿Tienes alguien detrás de la bomba? No sabría decirte Voy a ron ron ya Me voy detrás de la bomba gringui Creo que por donde va a plantar incluso ¡Compañero! ¡Sorry! ¡Coverme, por favor! ¡Muerto! ¡Estoy listo! ¡Muerto! 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 Chicas, todo hay que decirles Te ayudaron fue a ti, weón Que las pusieron para defenderse de mí Pero... ¡Ilusos! Dándole like a la foto mía ¿Dónde cortarme el cabello gringui? Es que ya no sé dónde cortarme el cabello Donde lo hacía antes Sí Era muy lejos Donde... Aquí al frente del conjunto Se piró Ni siquiera cambió la cuchilla con la que me Definió ahí las partillas y tal Tememos localizar una bomba Y de allá acerca ese truco ¿Lo leíste? No pues... Yo me descansamente me di cuenta cuando... Cuando... Ya me estaba echando un traje Y... Y se sentía todo... Todo paila esa mierda Que claro, ya era ramazo Sabe cruzadí Y nadie Y ese hijo de puta tenía una música... ¿Pan paila? Que a mí me dio miedo cualquier banda Marica y yo Lola Dogadito en serie Además... Venezolano, wey Que no es por nada, pero... Tienen a ser un poquito más violentos, tal vez Sí Me gustaba esa... Primero disparar y después sí Sí No, yo le fui a puta... Escuché la primera canción... Una canción... Que jamás había escuchado Que decía... Tú te ves tan linda Y resultaste ahí bien perra Y yo... ¿What? Y yo... Que clase de música... Que clase de música es esto, wey Yo quedé traumatizado Señor, ¿podría por favor... Cambiar la música? ¿Cuál música, hijo de puta? No, pues... Yo no podía escuchar ni mis pensamientos Lola Tenía re duro así, hijo de puta Y yo... No, 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 marica Yo... Yo dije... No, yo no vuelvo a entrar ahí Y fui a... Y fui a... A quitar música aquí O... O tú vienes a cortar tu pelo Fue a centro mayor Y... Y... Y marica... Entró... Muy... Muy bonito lugar y todo Pero... Me hizo un corte... Culo, marica Pero tú dices que... Definirme la frente y no sé qué Y parezco todo transquilado Estoy recargando Bueno estaba corticulca... No, 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 no! Se vi ahí... No, peón... No, peón... Para ir... Se interrogaron? Se moque... Su moque... Hay uno... El Pink 5 Detrás de la bomba, Justico... Tengo dron de punto, de karaoke Míramelo bien Grigny, te lo voy a dejar por aquí No sé el mejor lugar pero ya que hijo de putas No sólo puede ver el hueco, si sabías no? Si, mírame el hueco Grigny Muéstrame ese hueco hijo de putas ¡Hala de Dios! Ah marica, eso estaba hackeado ¡Voy a recargar! ¡Cubridme! ¡Cuánto Grigny, cúreme! Cúreme con la cámara La cámara la rompiste, güey ¿Cuál es dron? Sólo queda un agente del equipo Puta, ¿de dónde? Creo que lo escuché por aquí ¡Hue puta, güey! ¡Guau, chica pa, guau mi nene! Dice así, güey ¿Lo estaba escuchando en la remierda? ¿Por la derecha? Nada, nada, nada Estaba al lado tuyo ¿Qué está haciendo, güey? No sabe Haciendo tiempo Estoy idiota, güey Tu pastilla y la gente así Voy a reportarlo por toxicidad El CEDAX ha sido destruido Misión fracasada Reportar por toxicidad Listo Déjame Va a ver cómo los va a matar todos Tengo el primero Tengo el segundo ¡Prepare de cabeyra, güey! Otra vez la hipue ¡Puta de cabeyra! Drone, prepáralo Me salió desde la izquierda, güey Mira que la íbora en posición Inicio Drone del entonsoque ¿Esto el tercero? ¡Muy buena! ¡Ah! ¡Uy, marica! ¡Hasta aprendió un juego, marica! ¡El CEDAX está en nuestras manos! Se veía venir El CEDAX funciona Protéjanlo a toda costa Mira Claymore armada ¡Mírala! ¡Las empanadas! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Las empanadas! ¡Uf! ¡Buenísima! ¡Mírala! ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, su puta madre! ¿My healer? ¿Dónde está el naturaleza? Recoliendo cargador Al lado de tambor Recargo, cubrirme ¡Cubrirme! 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 ¡Queda un enemigo! Queda ese no más Aquí a la izquierda pero Pero se escuchó lejos weón ¿Cerdo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos gringo! No sé ¡Malparido! ¡Pink 5! ¡Pink 5! ¡Grimangel! ¡Por favor! ¡No! ¡Grimangel! ¡Por allá es la mierda! ¡El otro me coga cuchillo! ¿Dónde venía? ¿Dónde venía? ¡Puta madre! ¡Uy marica! ¡Casi lo mato! ¡Fácil! ¡Fácil que se ha disparado! ¡No es el chip de la mata! ¡Lol! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Uf! ¡Puta madre! ¡Hora de poner el cebo! ¡Puta madre! ¡Hora de poner el cebo! ¡Hijo de puta! ¡Esto nuevo es tu de un color que no me gusta gringo! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Cringy! ¡Puto y feliz! ¡No, marica! ¡Todos venían por este lado, weón! ¡No, marica! ¡Qué gonosal! ¡El último agente aliado en pie! ¡No, marica! ¡No! ¡Vamos a detener ahí, marica! ¡Eta gente la tiene muy clara! ¡Sí, la gente la tiene clarísima, weón! ¡Me cayeron cuatro, marica! ¡No puedo hacer nada! ¿Te cayeron de a cuatro? ¡De a cuatro, hijo de puta! ¡Tení rigor! ¿Tú puedes con eso y con más? ¿Pudiste abrir la otra? ¡Pipi! ¡Carga de devolución colocada! Te mataron a los compañeros Bueno, bueno, bueno Tocó centrarse, gringui No sé dónde me he disparado, marica Puta madre por estar buscando el puto F6 A ver, yo me crucé a buscar el F6 para decir que no me rendía Y me mataron Dale Oye, estás que matas tú, pero... No estoy asesino Pero el gameplay que se subió hoy Estuve, pero criminal, oye 14 kills No importará que al que viera se iba muriendo Compañeros del hueco Wow La verdadera pregunta es ¿Cómo sobrevivió tanto? Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Extiendo falcudo de bienvenida ¿Buena, cerdo? Extiendo falcudo de bienvenida ¿Buena? ¿Cuánta diste más? Me parece la misma, güey Cuidado al enemigo ¿Tuvió por principal uno? Hombre, es que las principales, gringui Vale Mejor aquí a mi izquierda Pegadito, güey En el dragón ¡Hijo de perra! Oiga, no, no, no Por escala principal Uno y creo que hay otro con él O sea, dos ¿Pin 4? ¿Subieron, subieron los dos? ¿Pin 4? Está mirando hacia arriba, gringui Está mirando hacia arriba Está mirando hacia arriba Se fue, se fue, se fue Corrió, corrió hacia dragón No, 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 no Buena, buena, buena Dos pavos, dos pavos Tocó albert, tocó albert, gringui Por pin 4, gringui Por pin 4 Está, está yendo hacia tambor Pin 4, pin 4 Se volvió, se volvió Entraron, entraron por pin 4 Creo que se cayó Porque comió dos pavos PIN 4, gringui ¡Uf! Sí, sí, sí Ha caído ¡Misión completa! Marica Ahí perdieron el invento Perdieron el invento, gringui ¡Uf! Parce En estas últimas rondas Lo único que ha hecho Morir Vamos, Tellez El drone está en ruta Ventana protegida con escudo Lo saqué de sangre así, hijo de puta Es mortal Marica, me va a meter por aquí A la de Dios, weón Muerto ¡Qué hijo de puta! Oiga Pongo un talón hecho en la ventana Recargo ¡Se han salgado el clutch! Hay otro piro detrás aquí de la bomba esta Muerto, muerto, muerto ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Blerr! ¡Esta puta tía! ¡Bien! ¡Planta, planta, 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 planta! ¡Planting! ¡Coverme, please! ¡C4! ¡Eso lo mataron antes de que lo explotaran! Solo queda algo que está muy tocado, weón Pero puede curarse, puede curarse No le alcanza toda esa mierda Tiene que encocainarse, weón Hasta las orejas, weón ¡Bien! ¡Uy, marica, qué paridera, weón! ¡Marica, qué honor! Partida pa' sufrida, weón De infarto, podríamos decir ¡Marica, hay 11 se mató! ¡Se ganó el doble, weón, puta, weón! ¡Tan violento! Y el Tellez, como siempre Sacándoles 100 puntos de ventana ¡Papi! ¿Quién plató tres veces? El Tellez El Tellez El Tellez ¡Gracias! ¡Gracias!